¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera. sabor de boca que la que hemos tenido en esta primer contienda que vimos hace unos momentos y vemos a delfín dorado a tomar el relevo a comenzar la batalla y pide la mano este hombre que es el alcón sagrado la gente dice que no y pues si se tiene que retirar la máscara porque la perdió en contra de el propio delfín este alcón le va a dar la mano y aquí estamos en estas fechas patrias algo que pues es tradicional mexicana así lo trajeron los españoles pero también es tradición mexicana es una gran tradición como es la fiesta brava tomando los brazos y el castigo por parte de el delfín dorado el castigo y llevándose de esta manera con la gente que pide otra se levanta con el derribo por parte del delfín y el apoyo y el respetable vamos a ver a estos el gladiador se va se está amarrando para distraer al contrario para distraer al rival ahí vemos a el halcón sagrado en contra del delfín dorado que es lo que va a hacer va a cargar va a derribar no sigue castigando al delfín y ahora se lo lleva de esta manera la contienda entre estos dos gladiadores que se conocen y se conocen bien aquel duelo de máscaras que nos entregaran con una lleno total en este recinto usted lo puede ver lo puede buscar en este nuestro canal lucha libre entre nosotros el grito de apoyo para los técnicos que comienza a retumbar en este recinto en este halcón galáctico la toma de referido de nuevo por parte de estos dos luchadores de estos dos gladiadores el castigo por parte de él al consagrado dejando al delfín piden que le repita la dosis y así lo hizo uno más se pide la gente angelita que pide el apoyo del respetable para los técnicos y ahora se va levantando castiga el delfín dorado a la pierna por parte de estos gladiadores en púrpura y dorado el delfín del otro lado el halcón sagrado con la máscara en rojo y todo vestido en negro la gente que pide otra estamos escuchando el respetable que también se hace sentir en este recinto que nos están regalando una muy buena entrada una vez más como ya ha sido costumbre en estas últimas semanas se levantó el halcón sagrado venía castigo si viene castigo por parte del delfín dorado le ponen velocidad al encuentro y la patada a la boca del estómago por parte del técnico para dejar sobre la lona al halcón de nuevo el rebote en cuerdas y una más y pide se queja de un foul nadie se lo cree ni Mr. Kong le dicen que se levante pide la descalificación no hay nada dice el referi de esta contienda ahí vemos ahora entrega el relevo para Alexa el halcón sagrado del otro lado ingresa Angelita de esta manera con el equipo del camuflaje vemos a Angelita y en blanco con vivos dorados Alexa así visten las dos gladiadoras y están encendiendo estos están escuchando los gritos de apoyo aquí viene Alexa a ver quien trae más apoyo y ahí viene Angelita del otro lado no se quiere quedar atrás ahí está la respuesta pues están parejas las dos gladiadoras vamos a ver ahora sí la toma de referi no el derribe por parte de Angelita que también nos ha demostrado que puede estar de lado robo al castigo con ese golpe de raquetazo al pecho salto por parte de Angelita y de esta manera es muy ágil las dos gladiadoras ahí viene el rebote por parte de Angelita con ese enganche dejando fuera de combate Alexa hay experiencia y juventud en las dos esquinas así estamos viendo esta contienda también tenemos a los perros endemoniados que vuelven a la acción en contra de los ídolos toluqueños va a ser también una contienda de pronóstico reservado como han sido todas de qué manera se la lleva Angelita la tiene para rendirse dice el referee que no y el halcón sagrado sobre todo dice que no pero qué manera de castigar por parte de Angelita de esta manera en ese paquete y después castiga las piernas por parte de Angelita y ahora ya ingresa también el halcón sagrado para hacer el dos contra uno la artimaña del montonero el doble lazo casi le rompen le zafan la cabeza a Angelita y el delfín dorado que quiere ingresar el rebote en cuerda no es bien dejándola ahí sobre el esquinero al castigo por parte de Alexa y viene el halcón con todo el peso con toda la fortaleza que puede tener este hombre y dejó sentada Angelita sobre el encordador ahí vemos el castigo por parte de Alexa y del otro lado el delfín también sufriendo los embates de estas dos gladiadoras con el rebote en cuerdas y el doble lazo derribando al delfín dorado vamos a ver a Alexa con el rebote en cuerdas y la doble patada al rostro para delfín dorado lo tiene el castigo y el grito de apoyo que pide Angelita que está debajo de la encordada pero pues también el delfín la voltea a ver como diciendo pero súbete compañera porque aquí sola aquí solo no puedo hacer mucho el castigo doble la patada por parte de Angelita que se está luciendo que se está despachando con la cuchara grande y está dejando fuera de combate al delfín dorado más ruda que nunca está Alexa ingresa Angelita como nos la van a recibir que estos rubros andan encendidos y luego te encuerdas por parte de estos agregadores la patada a la boca del estómano ahora el castigo que es lo que van a hacer estos dos gandallas el grito de si se puede si se puede por parte del delfín dorado lo llevaron las alturas el castigo por parte del alcón sagrado la gente que pide otra la bota en el rostro sufren los del bando técnico sigue sufriendo este que es el delfín dorado del otro lado Angelita también hace lo propio sufre sufre y Alexa y el halcón castigando con la cuchara grande sirviéndose y despachándose a la patada en la columna que receta Alexa a Angelita ahora vamos a ver que es lo que van a realizar estos gladiadores ahí lo tienen lo van a llevar hacia las cuerdas y el rebote en cuerdas a castigar ambos gladiadores que es lo que va a hacer el delfín que es lo que va a hacer de esa manera Alexa uno más los desvías están despachando con la cuchara grande el castigo doble ahora con las cuerdas un saludo y el delfín suelta rápidamente para que no haya un castigo una descalificación rebote en cuerdas por parte del delfín y así lo reciben así lo aceptan tanto Alexa como el halcón sagrado a castigar estos gladiadores rudos va Alexa a la segunda cuerda el rebote y le encaja las rodillas en el pecho siguen sufriendo los gladiadores técnicos ahora vemos sale el cindorado siendo castigado en ese esquinero viene el halcón castigando de esta manera derribando y ahora que va a hacer viene Alexa con la doble estaca el doble castigo al rostro y le repite la dosis encajando las rodillas sobre el pecho ya subieron Angelita que ahora sufre en manos de él al consagrado le estaban contando y Alexa que le estaba bailando prácticamente un jarabe tapatío en el rostro a este que es el delfín dorado el grito de rubos rubos que comienza a sonar de nuevo en este recinto pero hay perdón de ahí Angelita con la salida de bandera no simple y sencillamente la va a tomar de esta manera apoyándola y convirtiendo en tijeras el castigo esquiva el delfín dorado la tiene en la esquina a castigar y a cobrar rebacha a cobrarse todas y cada una de las que les hicieron durante la contienda el golpe que acaba de propinar el delfín dorado castigando poniéndole la bota del rostro en la garganta cuenta cuatro y ahora así como si fuera muñequito lo lanza de lado a lado y ahora viene Angelita repitiéndole la dosis vaya manera y ahora la carga la levanta el de River la tiene a su merced la tiene a como él quiera tratarla esta noche el castigo no más por parte de estos gladiadores porque esta reacción no nos la esperábamos pero que bueno que ha llegado que bueno que tranco que también los técnicos si hay castigo Angelita en dos tres ocasiones que va a ser Angelita la doble patada le va a quitar la máscara ya se la quitó así es como están reaccionando los técnicos ahora viene a castigar a Alexa de esta manera Angelita el castigo por parte del delfín dorado que retomó por todos los rincones de este gimnasio el calcón galáctico está la guillotina ahora por parte de Angelita para Alexa y ahora vamos a ver porque está llegando a sus minutos finales la contienda la doble patada para Alexa de parte de Angelita y del delfín dorado le van a abrir el compás hacia el castigo a seguir castigando el derribo por parte del delfín dorado que es lo que van a hacer la patada sigue la patada por parte de Angelita y así están llevando la contienda la están liberando en cualquier momento en cualquier momento sabremos quién gana la contienda son segundos de vital importancia para la lucha ahí vemos al delfín dorado que carga Alexa que la tiene en las alturas que la gente pide que no tenga compasión y la ha derribado la ha dejado sobre la lona y Angelita que pide apoyo Alexa que sufre delfín que domina los tienen en los esquineros ahora viene el castigo por parte de ambos gladiadores robos que han chocado la gente que pide otra Alexa se topó con un camión con todo el poder del halcón y ahí la tiene para castigar uno intenta zafarse uno solamente lo que están contando vamos a ver de nuevo viene el castigo por parte de ambos gladiadores técnicos no revierten los rudos no hay nada vienen a castigar intentos simple y sencillamente que es lo que queda que es lo que va a pasar que es lo que van a intentar ahora estos rudos para tratar de llevarse la contienda la salida de bandera para Angelita y cuidado que viene Alexa la detienen con la pierna el delfín dorado la plancha de Angelita desde la tercera cuerda uno dos dos solamente pero Alexa cae sobre su compañero uno uno de nuevo uno dos dos y no hay todavía nada para nadie viene Mr. Kong también pide refuerzos que es lo que vamos a hacer a contar uno dos tres señoras y señores la contienda es para los técnicos ganadores de esta contienda el bando de los técnicos ahí señoras y señores la segunda lucha es para el bando de los técnicos y parece que ahora si se van a decir de todo porque estas dos mujeres dejaron cuentas pendientes y ni que decir de el delfín y bueno cabellera pide el delfín dorado vamos a ver antes que nada buenas noches al congaláctico no no sí 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 no él No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.